Hola compañeros y compañeras del blog de APA. Hoy vamos a hablar de cómo interpretar un plano de una vivienda unifamiliar. Si os acordáis, en otros tutoriales hemos visto cómo interpretar otra serie de planos, de cimentación y de sección. Hoy vamos a ver el caso en la misma vivienda, o si os acordáis, estamos en la pequeña vivienda unifamiliar. Sigo la misma vivienda para que los que sigáis la serie de tutoriales básicos podáis tener mejor conocimiento de lo que estamos hablando. Por lo tanto, esto es la vivienda de la que vamos a hablar hoy. Como vimos en el plano de sección, vamos a ver hoy qué es una sección en planta de una vivienda. Ya vimos en otro tutorial que teníamos aquí un elemento, un cubo, en el que pasamos un plano, un folio, vamos a decir esta hoja de aquí, este plano de aquí, atraviesa este cubo y toda esta superficie que corta es lo que venimos a llamar la sección. En este caso, cuando hacemos un plano en planta, al final es la representación de la sección de la vivienda en este plano. En este caso sería la planta primera. Si fuera la sección más arriba, sería la planta segunda. Y así sucesivamente. En este caso estamos en un sótano, por lo que sería más abajo el cubo, como estoy dibujando ahora, y el corte sería por aquí abajo, siendo esta superficie de aquí la que representamos en un plano. Bien, para que os quede claro, en esta sección, que ya sabemos cómo va y cómo interpretarlo, lo que vamos a hacer es pasar por aquí un folio, una hoja, y todo lo que corte es lo que va a quedar dibujado en esta hoja. De aquí, de aquí, hasta aquí. Todo lo que haya por debajo, imaginaos si hubiera aquí algo más, pues también se vería proyectado. Esto sería el corte así. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a nuestro corte. Estamos en la planta sótano de esta vivienda. En este plano nos faltaría el cajetín y la leyenda, como hemos visto en los otros tutoriales. Debido a que no tengo el plano original, os voy a poner un plano realizado nuevo, a falta del cajetín y la leyenda, como he dicho. En este caso, la leyenda no es muy importante, dado que no hay elementos importantes, como pueden ser enchufes, como puedan ser vigas, como puedan ser significativos para la correcta ejecución de obra. En otro tutorial veremos planos de ese tipo. Bien, la primera parte, cuando cogemos un plano de estos, es lo que ya hemos visto, reconocer las cotas, estas líneas de aquí, hasta aquí, que son las dimensiones, que son en este caso en metros, y las superficies. Yo tengo la costumbre de comprobar siempre que estas superficies corresponden al cálculo de esta altura por este ancho. De modo que yo os invito a que probéis en casa, hacer esta cuenta, para poder comprobar que es cierto estas superficies. Porque muchas veces, estas superficies están trucadas, y no corresponden a las dimensiones colocadas, o viceversa. Estas cotas han sido modificadas para generar falsas superficies. Este es mi primer consejo, sobre todo aquellos que quieran comprar un piso, o que quieran verificar que todo aquello es correcto. Entonces, aquí ya vemos las cotas, y las superficies de cada estancia. Faltan, creo, esta superficie de aquí, que está sin contar, y que podríamos haber pensado que estaba contado por aquí. Y falta esta área de aquí, si no me equivoco. Bien. A continuación, veis que cada sala tiene un nombre. Garaje, dormitorio, baño, salón. En este caso sería distribuidor, por ejemplo. Esto sería una habitación. Aquí tenemos distribuidor, dicho antes. Pasillo, sala de aire acondicionado, sauna, baño. Bien. Bueno. PS es planta sótano. A continuación, vamos a identificar lo que son las simbologías, las texturas. En este caso, estas líneas que vemos aquí, es la puerta del garaje. La puerta del garaje son de estas puertas largas, alargadas. Muy largas, muy largas, no me cabe aquí. Que bueno, que en este caso es giratoria. Esto sería la parte inferior de esa puerta, donde estaría la rejilla. Aquí hay una rejilla de drenaje. A continuación, simbología, podemos ver lo que son las puertas. Si os fijáis, se representan de una manera muy sencilla. Es un palito, y luego el radio de esta circunferencia. Realmente sería esto, una circunferencia, y esto es el radio. Y esto supuestamente, este radio, es el espacio que queda disponible, libre. Generalmente no se acota a ese espacio, porque suele haber un plano, que se llama plano de carpinterías. Y en ese plano, nos va a especificar el ancho y alto y características de la puerta. También, si hay memoria de calidades, suelen explicar estas puertas. Esto es importante para temas de accesibilidad, porque muchas veces no sabemos si estas puertas son aptas o no para gente discapacitada. Luego, otra representación interesante es esta línea, con una especie de sesgado. Esto significa que es un armario, en este caso, empotrado. Y esta línea con estas tiritas, significa lo que es la percha con la ropa. Un poquito así, a mi entender. Luego, a continuación, vemos estas líneas de aquí. Aquí falta una línea. Estas líneas de aquí. Estos rectangulitos y cuadrados. Esto es una escalera. Lo que falta en este plano, y hay que considerar, cuál es el tramo que asciende. Esta escalera de aquí, tiene origen aquí. Y me sube hasta aquí. Y generalmente se representa así. Claro, si no ponemos esta flecha, podemos pensar que es a la inversa, que subiríamos desde la parte de aquí hasta la izquierda. En este caso no, es así. Por lo que, esta zona de aquí, podemos acceder agachados. ¿Ok? Porque esta escalera aparte de este nivel 0, y cada 15, 17 o 19, según como sea en el proyecto, vamos subiendo un poquito más en altura. Hasta llegar a un punto en el que podríamos acceder agachados. Visto en sección, esta escalera, ya conocemos lo que es una sección, sería así. ¿Ok? Por lo que... Para que os hagáis una idea, sería la escalera así. Disculpadme el trazado. Voy un poco rápido. Y esta altura de aquí, es la que nos quedaría aquí disponible. Y podríamos quizás instalar una pequeña despensa o algo. Luego, los baños. Los baños ya mucha gente los conocéis. Este símbolo de aquí es el inodoro visto desde arriba. Esto de aquí, que es rectangular, es el lavabo visto de arriba. Y esto visto desde arriba es el bidé. Y este rectángulo, un poco cutre, disculpadme, pero hay planos que son así, que no vienen bien definidos. Si dibujáramos aquí lo que es el sumidero, esto es la ducha. Aquí, en este baño, tenemos este lavabo y este inodoro. Este rectángulo de aquí, que podría ser, evidentemente, si no vemos la vivienda, podríamos pensar que es o una ducha o una bañera. Lo más fácil a pensar sería que es una ducha. Pero os podéis sorprender que una vez visto este plano, y si vamos a la obra, vemos que no es una ducha, que es una bañera. Por lo que habría que dibujar aquí, esta línea anterior, con el circulito del sumidero, para poder representar mejor la bañera. Y bueno, la sauna es un espacio cerrado, en este caso. Es una prefabricada de madera. Luego, tenemos otra parte importante en el plano a considerar, y que no hemos dicho, que son los muros. Muros y tabiques. Muros y tabiques. Tabiques. ¿Qué significa esto? Que lo que son muros, trabajan de manera estructural. Es decir, que no los podríamos quitar. Y lo que son tabiques, son lo que venimos conociendo normalmente como cerramientos. Elementos que sí los podríamos quitar. En este plano, para los que no conocemos bien la construcción, normalmente, todos los muros que son mayores a 30 centímetros, o iguales, mayor o igual a 30 centímetros, suelen ser muros de carga. Hay algunos que llegan a tener incluso 25 centímetros. Cuidado con esto. Aquí tenemos ese caso. Aquí tenemos esto, que viene a tener más o menos 25 centímetros. Luego, si os fijáis, estas líneas más finitas, esta de aquí, incluso esta de aquí, esto es un tabique. Esta línea de aquí también es un tabique. Estos que son más gordos, son elementos estructurales. Por lo que no debemos quitarlos. Y si los queremos quitar, conviene consultar siempre a un técnico. No os dejéis engatusar por gente que piensa que sí, que todo es muy fácil. Tenéis que ir a acudir siempre a profesionales. Aquí tenemos otro muro. Ahora, en este tipo de planos, no se os va a explicar qué tipo de muro es, si es de hormigón, de ladrillo, o de bloque de hormigón, etc. Eso viene explicado siempre, los planos de estructura. Ya en otro tutorial, veremos cómo interpretar un plano de estructura. ¡Gracias!